¿Lista? ¿Y si vamos a dar una vueltecita? Ok, pero dentro de la galería, viendo tu exposición. Hay momentos en los que necesitas de esta fuerza, la fuerza que solo te da la mejor protección del nuevo Secret. Nuestra transpiración es más alcalina. Secret tiene pH balanceado que trabaja con nuestra química. Por eso, no se falla. ¿Viste? No salió perfecto, pero te falta un efecto. ¿Cuál? La nuestra. Secret, tan fuerte como una mujer.